Maximo, viajaste con los hijos de Lázaro? ¿Pudiste hablar con ellos? Siempre viajamos con este vuelo. ¿No hablaste nada con ellos en el viaje? Si, somos educados. Dale. Por eso te preguntamos. ¿Hablaste con ellos en el viaje? No, vine con ellos y dormí un rato. ¿No lo pensaste en ningún momento? No, no, mira el bloque. Guarda chicos, se van a caer. Se va, se va. Se va, se va. Y no va a servir. Se va, se va, se va. Hagamos guadito. ¿Cómo está tu madre? ¿Cómo está tu mamá? Cristina está muy bien. Está muy bien. Aparte no revivo el contrario de tu nieto, la hija. Guado, Guado. ¿Te nombró vos? Es que estabas presente, ¿puede ser? Maximo, oportunidad de hablar con nosotros. No, la verdad que no. La verdad que no, pero no por nada en particular. No lo veníamos descansando.